Baloncesto. Lucas Mondelo saca la lista para el Eurobásquet. El seleccionador Lucas Mondelo, junto a César Rupert, dio ayer a conocer la lista de 16 jugadoras preseleccionadas para el Eurobásquet, que se celebra entre el 15 y 25 de junio en la República Checa. Pues vale. ¿Me puedes dar la lista, por favor, de las convocadas, para saber si va alguien de mi equipo? Y me hace ilusión, ¿no? Que sigo el baloncesto o no, o simplemente porque quiero saberla. Eso sí, sabemos que son Lucas Mondelo y además César Rupert, que también es muy importante nombrarlo, ¿no? Y no ponen más nombres masculinos porque era un breve, claro.